Bienvenidos amigos de Alfa Producciones, yo soy Wilson Valencia, trayéndote las noticias más impactantes que ocurre en El Salvador actualmente, así que pongan mucha atención y vamos con la noticia. Régimen de excepción deja más de un millón de dólares incautados y centenares de armas y vehículos decomisados. El combate frontal de policías y soldados ha hecho posible el desmantelamiento de grupos criminales desde sus cabecillas hasta sus colaboradores. A la fecha se superan las 23.500 detenciones de pandilleros a escala nacional, de acuerdo con el balance brindado por el Gabinete de Seguridad. Son más de 350 homeboys con algún nivel de liderazgo que se han capturado dentro de estos 23.000 que les reportaba. Se han capturado tanto a los cabecillas de mayor rango como a los diferentes niveles de colaboradores que ya no están haciendo daño a la población. Al fuerte golpe a las estructuras de las pandillas, se suma el decomiso de los bienes producto de las actividades ilícitas. 586 vehículos entre pick-ups, automóviles, motos, mototaxis, camiones, buses. De la incautación de 1.023.738 dólares. Las más de 1.279 intervenciones en barrios, colonias y comunidades también ha dejado como resultado la incautación de otros ilícitos que pudieron haber sido utilizados para atentar contra la vida de salvadoreños. Al día domingo también ya teníamos 477 armas de fuego de diferentes tipos y calibres y hemos también decomisado más de 19.000 porciones de droga de diferentes tipos, principalmente marihuana, crack, cocaína. Los resultados del combate a los terroristas también se evidencian mediante los 15 días con cero homicidios desde que entró en vigor el régimen de excepción el pasado 27 de marzo. Esos datos validan el esfuerzo de los cuerpos de seguridad y el uso de esa herramienta constitucional a la iniciativa del presidente Nayib Bukele para mantener la seguridad y proteger la vida de salvadoreños. Buscar la protección sobrenatural se ha vuelto una medida desesperada entre los grupos delincuenciales. El régimen de excepción los ha puesto entre la espada y la pared, acciones que han quedado en evidencia durante múltiples operativos. En San Diego, La Libertad, los elementos de seguridad ubicaron un predio donde fue descubierta esta calavera colgando y otros objetos alusivos a la santería, donde presuntamente realizaban sus ritos con los demás elementos que ahí fueron encontrados, como velas, puros y una fuerte cantidad de licor. A los pandilleros también se les decomisó un dron, celulares y dinero en efectivo. Pero este no es el único caso en el que las estructuras criminales invocan a las fuerzas del mal para obtener protección y evitar pagar por sus delitos. Hasta ese punto han llegado los pandilleros al sentirse acorralados. Recientemente fue desmantelada una casa destroyer en la colonia Valle del Sol de Apopa, donde fueron encontradas ofrendas como manzanas, dulces y bebidas alcohólicas alrededor de un altar a la Santa Muerte. Además, en una jaula fueron halladas dos gallinas, que presuntamente luego serían sacrificadas a cambio de favores ligados a hechos de maldad. Mediante los operativos Casa Segura, en el proyecto Santa Teresa de San Martín, también fue encontrado un altar satánico, incluso con figuras hechas con sal, incienso, aceites, cigarros y otros insumos popularmente conocidos para realizar brujería. En el distrito Italia, tras un operativo policial, fue hallado este otro tributo a la santería. Las imágenes hablan por sí solas, figuras del mal idolatradas como dioses, donde también eran colocadas fotografías de hombres y mujeres que se desconoce si estaban en su lista negra para futuros asesinatos. El mensaje del gobierno es claro. ¿Recen a quién le recen? No habrá forma ni siquiera sobrenatural para que sus delitos queden en la impunidad. Así eran llevados hacia la Bartolina de la Policía Nacional Civil 60 miembros activos o colaboradores de las pandillas para ser trasladados posteriormente al penal de Mariona. Se trata de 49 hombres y 11 mujeres que fueron detenidos en las últimas 24 horas en varias colonias de Soyapango, Ilopango y San Martín. Entre los detenidos se encuentran tres autores materiales de varios homicidios conocidos dentro de las estructuras criminales por su rango de gatilleros, es decir, quienes ejecutan las órdenes dictadas por los cabecías. Tras sus capturas, quedó comprobado que no existe distinción ni privilegios, ya que dos pertenecen a la pandilla 18 y uno a la Mara Salvatrucha, quienes deberán permanecer esposados, juntos y encerrados en la misma celda. Tan solo en el proyecto Santa Teresa de San Martín fueron capturados 15 sujetos, todos acusados de agrupaciones ilícitas y otros delitos como extorsión, privación de libertad, restricción a la libre circulación, entre otros. La Fiscalía General de la República será la encargada de presentar ante los tribunales la evidencia correspondiente que vinculan los detenidos con los delitos antes mencionados, con el objetivo de que sean encarcelados y que reciban la condena acorde al daño que han ocasionado a la sociedad. En el departamento de Cuscatlán diariamente se desarrollan patrullajes policiales en la búsqueda de pandilleros que se esconden de la justicia. En las últimas horas, 33 peligrosos terroristas que delinquían en varios municipios de este departamento fueron detenidos por la PNC. Todos ellos serán acusados de agrupaciones ilícitas y otros delitos que la investigación determine. Asimismo, elementos de la Brigada de Artillería de la Fuerza Armada ubicó a ocho miembros de pandillas en el cantón San Lorenzo de la Libertad, quienes fueron remitidos a la PNC por los delitos de agrupaciones ilícitas. Y siempre en el departamento de la Libertad, pero en el municipio de San Pablo, Tacachico, se capturó a Blanca Rivera Rodríguez, una pandillera que posee historial criminal por el delito de homicidio. En este mismo operativo se detuvo a Francisco Flores Rodas, un terrorista que en años anteriores fue procesado por el delito de posesión de drogas, pero fue puesto en libertad por administraciones anteriores. Ahora con las nuevas reformas, el Código Penal podría recibir hasta 30 años de cárcel. Otra intervención realizada en conjunto con la PNC y efectivos militares del régimen de caballería ubicaron a cuatro miembros de grupos terroristas que se dedicaban a generar zozobra entre la población del cantón El Sonte en Chiltiupán, La Libertad. Y en la colonia La Pedrera de Quezaltepeque se dio con el paradero de José Steven Escobar Rivera, quien posee antecedentes por homicidio y amenazas. También se capturó a Douglas Ismael Artiga Castro, quien ya cuenta con antecedentes por agrupaciones ilícitas, delito por el que será acusado por segunda ocasión, pero esta vez podría pasar al menos 20 años en la cárcel. Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Nuevos actores se suman al prolongado proceso de extinción del partido Arena al conocerse de más renuncias a este instituto político. No les ha quedado otra opción, aseguran, al ver cómo se destruye el partido en el que alguna vez confiaron, pero que luego de varias derrotas electorales, ahora carece de rumbo, apoyo y representabilidad social. Esas son algunas de las causas por las que el alcalde de San Jorge, Departamento de San Miguel, Melvin Antonio Ulloa, decidió dejar a un lado el chaleco rojo, azul y blanco. En la carta dirigida al Coena, expresa que sus dirigentes han mostrado poca visión en la búsqueda de soluciones. Junto a él, también se desliga completamente de Arena el síndico del mismo municipio, Wilber Sarabia, quien argumentó que la cúpula no ha permitido una renovación y la entrada de nuevos liderazgos que le dieran vitalidad al partido. Pero no han sido los únicos que decidieron no hundirse junto al tricolor. Siempre en el oriente del país, presentó su carta de renuncia la concejal de Jocoro Morazán, Gracia María de Mata, quien por escrito dejó claro que ya no puede formar parte de una entidad que antepone los intereses personales y de grupos de poder a las necesidades de la población. Los tres continuarán sus funciones, pero de manera independiente por el momento, según lo informaron. Es un partido político que no tiene ya absolutamente nada que aportarle a la sociedad salvadoreña. Ha sido contundente es el analista político Walter Araujo al referirse a la crisis interna que vive Alianza Republicana Nacionalista Arena ante las nuevas renuncias de sus militantes en el oriente del país. Para Araujo, la extinción del partido que gobernó el país por 20 años ya es una realidad, que se niegan a aceptar algunos de sus integrantes que aún defienden los intereses de un grupo reducido de la sociedad. Esto ya es imparable, es totalmente el desangramiento de un partido político de la cual el pueblo y la gente y sus mismas personas que formaban parte de él están decepcionadas. Y esto esperen, esto sigue. Aquí van a haber diputados, aquí van a haber más. Alcalde ya ni digo yo porque ya casi ni tiene. Y mientras que Arena se encuentra a la deriva, recientemente se conoció sobre la renuncia del presidente del Cohena, Erick Salguero, quien a la vez convocó a elecciones internas para nombrar nuevas autoridades. Ratas huyen y se van rápidamente para no tener que enfrentar una realidad política deprimente. Para el analista Walter Araujo, la democracia interna que pregona los cuatro vientos en el partido tricolor queda en duda. Solo una planilla de candidatos compite por los principales cargos de la dirección de ese instituto político. Pensar ya en Arena que va a resucitar, que va a salir algo nuevo, ya la gente sabe que eso es imposible. El país está muy claro hacia dónde va y ellos mismos creo que se han dado cuenta. Las renuncias en Arena han ocurrido por el abandono, falta de liderazgo y por no ser un partido de oposición constructivo. Renuncias y más renuncias arrastra a Arena desde el gran fracaso electoral el 28 de febrero de 2021. Eso por mencionar el recuento reciente, porque en el recuento histórico, Arena viene derrumbándose desde que perdió las elecciones presidenciales en 2009. A las últimas renuncias anunciadas en el oriente del país se suman 22 de 35 alcaldes que ya habían abandonado el tricolor, además, 3 de 14 diputados propietarios y 6 suplentes que también se apartaron de ese partido político. Las razones principales que argumentaron fueron la falta de liderazgo, la falta de propuestas a favor del beneficio del país, corrupción y el abandono a las bases de parte de sus líderes. El partido Arena enfrenta una crisis a nivel nacional, lo que lleva a muchos a concluir que dicho instituto político dejará de existir en un futuro próximo, principalmente por la autodestrucción que se observa a raíz del rechazo de la población salvadoreña. Gracias por aún seguir conectado con nosotros. Siguiendo con la información, veamos el siguiente titular y la siguiente nota. Funcionarios salvadoreños se reúnen con delegados hondureños a fin de establecer alianzas estratégicas para el desarrollo de la cadena logística de la región. El Salvador y Honduras han integrado una mesa de trabajo que busca ejecutar acciones encaminadas a mejorar la economía de ambas naciones. Representantes de los dos gobiernos están comprometidos en la búsqueda de alianzas estratégicas para el desarrollo de la cadena logística en el puerto de la Unión. El punto medular de la visita va a ser el canal seco y la reactivación de los puertos y desarrollar alianzas estratégicas en la logística que beneficiarán económicamente tanto a Honduras como a El Salvador. Con el objetivo de aprovechar todo este gran potencial que tenemos. Con los acercamientos se abre una gama de oportunidades económicas y turísticas para los países centroamericanos. Cuando se tiene una buena logística y esto se llama todo lo que tiene que ver con movilidad, por supuesto, aduanas, migración, todo el tema de puertos y aeropuertos aumenta un 40%. Los representantes de Honduras han expresado su interés por unificar esfuerzos con El Salvador. El Salvador y mi país no pueden ya en un mundo globalizado pensar que individualmente van a lograr grandes cosas. Si no trabajamos juntos y no abrimos esta ventana de oportunidad, viene una crisis por la pandemia. La mesa de trabajo está integrada por representantes de operadores portuarios, aduanas, migración, economía, medio ambiente, turismo y cancillería de ambos países. Los insumos de la reunión se presentarán a los mandatarios de ambas naciones para llegar a entendimientos bilaterales. Gracias por estar con nosotros. Estas fueron las noticias actualizadas en El Salvador. Ha llegado el momento de poder saludar a las personas que comentaron mi video anterior en Alfa Producciones. Un saludo especial para Juan José Amaya Beltrán, Marina González, Ana Martínez, Jaime Sánchez, el canal de Rebeca, Leandra Pineda, Yolanda Linares, José Hernández, Elsa Velázquez y Julio Rivera. No olvides dejarme un like y estaré atento a tu comentario para mandarte un próximo saludo. Visítame en mi canal de YouTube como Tendencia Mundial para más noticias como estas. Y si te gustan las historias de vida, de reflexión y de amor, visítame en mi canal Relatos Inolvidables. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y nos vemos hasta un próximo video. Espero de todo corazón que puedas suscribirte y mirar el próximo video recomendado de Alfa Producciones. Nos vemos hasta la próxima.